La ministra de salud, Rosa Gutiérrez, señaló que el brote del dengue se había controlado en dos semanas. Desde Chosica, donde estuvo en la campaña Chequeate Perú, indicó que en ese periodo la curva de contagios debería estar en descenso. ¿Prueba de qué? De próstata. ¿Montróstata? Sí. ¿Está aprovechando justamente la campaña? Sí, estoy aprovechando. ¿Están cobrando por esto? No, no. ¿Totalmente gratis? ¿Qué otro descarte se va a sacar? La glucosa y, este, ¿cómo se llama? Trinicerio. Marco Antonio es trabajador de construcción civil y es parte de las casi 6 millones de personas que se han visto beneficiadas con la campaña Chequeate Perú del MinSA, que busca prevenir una serie de enfermedades, promoviendo que los peruanos se realicen chequeos médicos periódicamente para detección y tratamiento temprano. Parte de la campaña consiste en educar sobre cómo prevenir el dengue. ¿Venía a preguntar por el dengue también de repente? Sí, también, claro, para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las acciones que debo tomar y las prevenciones que debo tomar para evitar que haya problemas, en mi casa o mi vecino, ¿no? Para realizar un balance de la campaña, la ministra de salud, Rosa Gutiérrez, acudió a la plaza central de Chosica, donde aseguró que en alrededor de 15 días el brote de dengue sería controlado y habría un claro descenso en la cantidad de hospitalizados a nivel nacional. Que en dos semanas estas curvas a nivel nacional van a caer y eso ahorita en este momento tenemos ocho regiones que están trabajando, que la curva ya descendió de las 20. Tengo también cinco regiones que ya están en meseta, que ya llegó a su tope, ya va a descenso y solamente tenemos de tres a cinco regiones que estamos ahorita en observación. También detalló la situación en la capital. En Lima tenemos acá tres puntos, que es San Juan de Miraflores, estamos interviniendo ahí, ese es el mayor foco que tenemos. En Lima este se ha controlado, Chosica era un punto, está controlado eso y el otro es Comas que también está allá en meseta. Entonces los puntos ya están focalizados y en 15 días, como lo he precisado claramente, ese tema debe descender en todo el país. La campaña Chequeate Perú tenía como meta llegar a siete millones de peruanos y ya bordea los seis millones. La ministra detalló que el próximo martes estaría brindando el consolidado de resultados en Palacio de Gobierno. En la actividad estuvo acompañada del alcalde de Chosica, el director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud del Lima Este, el doctor Max Bendezú. Gracias a todos los dirigidores que también que me acompañan. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú expresó su preocupación ante lo que llaman un desborde de casos de dengue, el mismo que se está extendiendo por todo el país. De hecho ya en 23 regiones se han registrado casos. Y aseguran que hasta la fecha hay un 140% más de casos en comparación a todo el año pasado. Y estamos en el mes cinco. Señalan que no se han realizado las intervenciones preventivas por parte del gobierno central y de los gobiernos regionales. Y que ahora la población está pagando las consecuencias de una epidemia. Asimismo advierten que los servicios de salud sufren un nuevo colapso ante el incremento de pacientes.